hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokémon shimakod acá para decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez ahora justamente nos faltan por aumentar de nivel a piroidi y a jeffrey lo cual a baby no necesita por el momento el reparto de experiencia pero jeffrey si y quien ha acompañado si bien la nada de más y nadie menos que garby 7a me cuento que en el anterior capítulo hemos ganado la medalla roca y mira tenemos cuatro medallas de canto listo solamente nos falta erika tardina blaine y azul era el rival de rojo en pokémon fuego verde hoja e incluso en pokémon rojo azul y amarillo la siguiente a quien nos vamos a enfrentar es nadie más y nadie menos que sabrina bueno ahora ahora vamos a luchar contra el montañero cuando la mochila me molesta mucho me la quito de la espalda y descanso librando a algún combate y y y y Hay algunos que lo devolucionan a coles, pero bueno, ¿mejor? ¿me dices mejor? Si, a ver si, el equipo no vale nada grave que tiene una defensa especial malísima, pese de muchos años en las llamadas a pesar de no ser muy eficaz, y encima este movimiento lo acaba con él. Si lo cambio, ¿por qué lo cambio? Voy a colocar a Aquaimi. Ahora va a solfear. Si hubiera usado las de excavar, cuando estaba gravele, si hubiera caído de un terremoto o una magnitud, hay que golpear más si uno utiliza excavar. Ahora saca a Aquaimi. Me imagino que lo consigue en el monte. Puede haberlo colocado a Piroimi, pero bueno. Igual. Mantelleros, muy tarde. No ha sido tarde para ponerle mantelleros. Porque eres la última en caer. Como es la última en caer. Como es la última en caer. Con el final en caer. Comenzamos. rojo juego ah, se casacan con el igual me he colocado bueno, ah, a fighting para recibir un ataque tipo agua gnosis vamos a usar a excavar ya que el resto de los ataques no sería muy eficaz absorb sería inútil si y... porque el caso tal es que Bolivar pudiera absorber más como a fighting Bolivar resiste al mejor cambio a electro fighting a electro fighting y aunque también a 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